¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Oh! 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 Me desesperado tener respeto, será que el diálogo de primero es Abátate, de los perros que ya te rocen, mis putas y las maleros, sí, abátate, cuando a ver más sobre el tiempo, más duermes de los que recuerdo, sí, abátate, y el que viene vendrá su yeso, no tiene que irme a mi corazón, de drogadura, mi sangre y mi cuerpo, ¡Buen, abátate! Hazle mucho lo que me pido, y el tiempo que te pasa, sí, abátate a un lado, no pasa nada de ti, abátate. ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! Y hay nada que me quise el sueño, puede ser por eso, que no duermo hace tiempo, ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! ¡Buen, abátate! No habrás piedad.